Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender cómo seguir a personas o grupos en nuestra cuenta de llame. En primer lugar y de forma más rápida, los podemos buscar si tenemos el nombre de la persona o del grupo. Por ejemplo, voy a buscar a mi compañera Clara. Escribo su nombre en la búsqueda, hago clic en su cuenta y ya entro en su perfil. En la parte de arriba a la derecha nos aparece la opción seguir. Hacemos clic en ella y nos salta una alerta de que ya estamos siguiendo a esa persona. Si hacemos de nuevo clic en la opción, dejamos de seguir a la persona. Desde aquí también podemos ver las conversaciones que Clara tiene, los archivos, las imágenes y los vídeos que se encuentran en su perfil. También podemos seguir grupos desde esta opción. Por ejemplo, voy a buscar el grupo tecnología en la educación. En el mismo sitio que aparecía la opción de seguir a Clara, aparece la opción de unirse al grupo. Hacemos clic en la opción y listo, ya pertenecemos al grupo. Si nos fijamos en el apartado de la izquierda de grupos, vemos que ahora nos aparece este y si queremos abandonar el grupo, volvemos a hacer clic en la opción. En la opción descubrir más grupos que tenemos en el apartado de la izquierda, nos aparecen otros grupos que podemos seguir. Jammer nos ofrece dos opciones, grupos recomendados para ti, teniendo en cuenta los usuarios que sigues y tus intereses, y todos los grupos, donde se encuentra un entorno general de los grupos de tu organización. Desde este apartado también podemos realizar la búsqueda de otro grupo, por ejemplo entornos TIC, y nos salen todos los grupos relacionados. Además, podemos crear un grupo nuevo que se explica en el vídeo de cómo crear un grupo.